El Evangelio de la Iglesia El Evangelio lo tomamos de San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. Él les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es consciente de que hay muchas cosas que los discípulos, por no tener claridad acerca de la misión que debe desempeñar el Mesías, del desenlace que va a tener en la entrega en la cruz, ellos todavía no están en capacidad, pudiéramos decir, de digerir todo lo que el Señor les está diciendo. Por esa razón les dice, muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar por ahora con ellas. Cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, ese sí lo llevará a la verdad plena. Y esta es una convicción de fe también de la Iglesia a lo largo del tiempo. Por ello, la Iglesia es la autorizada para interpretar todo lo que es el acontecimiento salvador, la revelación puesta en la Sagrada Escritura, en la Biblia y también a través del magisterio constante que ella realiza. Y es el Espíritu Santo el que hace posible que la Iglesia pueda conducir a la humanidad cristiana, a los creyentes según los dictámenes, las orientaciones, lo que el Señor nos ha revelado, nos ha dado a conocer. Nos sentimos protegidos, asistidos, acompañados, ayudados por el Espíritu Santo. Qué bueno que todos los cristianos aprendamos a invocar al Espíritu Santo tal como nos lo recomienda el apóstol San Pablo. Nadie puede decir Jesús es Señor si no está conducido, asistido por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos hace reconocer a Cristo como el Salvador y Mediador y al Padre como nuestro Creador y Señor. Desinvoquemos continuamente el Espíritu Santo para que podamos obrar según la verdad. La verdad que es el mismo Cristo, la verdad que nos hará libres. El Señor nos ayude y la Santísima Virgen María nos proteja ahora y siempre. Amén.